Hola, bienvenidos aquí a TVUNAM a un capítulo más de Vindictas, Nuevas Miradas. Hoy vamos a hablar de la importancia de las mujeres en los proyectos y gestión del tejido de lectores y de promoción a la lectura. Así que no se vayan, comenzamos. La lectura es un manto de imaginación que cubre cuando se tiene miedo, frío o soledad, y cuando se está rebosante de felicidad o se persiguen sueños. Su motor es la curiosidad y funciona como aquello que está en el horizonte y nos sirve para caminar. El lugar que conjuga el afuera y el adentro, un área autónoma que cada lector construye, dependiendo el pacto que haga con la lectura, fue descrita por Donald Winnicott como la tercera zona, un territorio en el que los fenómenos transicionales ocurren. Es ahí que se propicia el juego, la creatividad y en donde cabe la lectura como un evento sensorial que incluye el placer del propio cuerpo, lo cual convierte a los bebés incluso antes del nacimiento en sujetos con derecho a que se les lea y a ser leídos con cariño y palabras. De hecho, la vida entera transcurre construyendo nuestra propia biblioteca conformada por historias escuchadas, memorias de familia, amores ocultos, gustos culposos, libros cuyos autores nunca recordaremos, relecturas indispensables, pero son las experiencias que giran en torno a la lectura, como por ejemplo los diálogos que mantenemos alrededor de los libros con otras personas, los que hacen de nuestra biblioteca de Babel algo único e irrepetible. Pues estamos aquí en el estudio de TVUNAM para hablar por supuesto de Vendictas y las nuevas miradas, ahora en las nuevas perspectivas del fomento, la promoción o la mediación lectora en esta complicada sucesión de conceptos del cual vamos a hablar. Para ello me acompañan Mariana Morales y Ana Arenzana, bienvenidas, muchas gracias por estar. Dos mujeres muy dedicadas no solo a la gestión cultural, sino a la gestión de proyectos que tienen que ver con la lectura. ¿Y por qué no empezamos por las definiciones, queridas? Porque hay muchas palabras que nos llevan a cosas que parecerían lo mismo, pero pueden ser distintas. Tenemos una secuencia de, vamos a decir, fenómenos culturales en el que se decidió formar más lectores de alguna manera, más o menos en 1910, los 20, los 30 del siglo pasado, cuando se tuvo la intención en casi todos los países o particularmente en Latinoamérica de terminar el proyecto de alfabetización y luego ya que se tenían proyectos editoriales y demás, había que formar lectores. Y empezamos con la palabra de animación. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Mariana, en dónde comenzamos y nos venimos hasta el siglo XXI con Ana? Bueno, gracias, Anel. Qué gusto compartir este espacio contigo, por supuesto, con Ana. Pues es una historia larga que empieza a principios de siglo. Es importante como retomar esta parte en donde el tema era el acceso a la cultura escrita, justamente como lo dices. Y empezó siendo animación como una declaratoria distinta de estos lugares en donde contenían libros y lo importante era el libro. Aquí se hizo más bien una percepción desde el lector. La animación a la lectura por eso fue tan importante. Empezó con mujeres escribiendo sobre el tema como Aurora Díaz, que escribió sobre qué es una biblioteca y cómo se usa. Una vez más, desde esta mirada del lector. Y a partir de eso, crecieron las iniciativas tanto con la parte gubernamental como con la parte, digamos, institucional, como la sociedad civil, que es fundamental. Y fue que empezaron las ferias del libro en donde ya se empezó a hablar de promoción de la lectura. Promover este acto de leer en conjunto, que eso fue muy importante. Entonces, la animación y la promoción mantienen una mirada todavía en el libro, en el material de lectura. Y la mediación lectora, que es como ahora le llamamos, ya se enfoca mucho más en la formación de un lector. Porque el lector también necesita formarse. Definitivamente. Yo todavía tengo mi ejemplar de Montserrat Sartó, de animación a la lectura, que es un clásico que todos obtuvimos por ahí en los años 80, más o menos. Ana, y en México, ¿cómo aterrizan estos conceptos? Bueno, encantada de estar con ustedes, mujeres comprometidas, en lo que hacemos, en torno al lector. Más que libro, en torno al lector. A partir de 1980, se empieza a pensar en la profesionalización de la gente que hacía mediación lectora. O sea, no solo se enfocaba en que hubiera materiales de lectura ricos, accesibles, interesantes, básicamente en las escuelas y en las bibliotecas, sino en los encuentros que podrían suscitarse con esos materiales, que no estuvieran dormidos ahí. En 1980, la Dirección de Literatura de Bellas Artes convoca a un seminario internacional de fomento de la lectura. El primero. El primero en México. Participan, básicamente, personas que estaban trabajando, escribiendo, investigando, haciendo actividades en talleres, mucha gente de Latinoamérica, pero el líder acá era Bellas Artes y convocó tanto a la directora de la Filige en México como a las directoras de la Feria del Libro de Guadalajara. Tuvieron una excelente acogida y fue un primer encuentro donde mostró lo que hacía falta trabajar. Mostró que no solo era importante trabajar en la animación, en un encuentro lúdico, divertido, no que es lo que Montserrat Sarto nos proponía, sino que había que pensar en el lector como un ente social y en pensar la lectura como una práctica social más allá de lo lúdico, de lo estético. De acuerdo. Y esto, esta generación, bueno, ¿qué mujeres, qué nombres podríamos hablar aquí, Ana, de Vindictas? ¿Quiénes son los nombres que querrías incluir aquí? Bueno, desde entonces tuvimos la oportunidad de conocer gente muy importante como Silvia Castrillón que mostró que la lectura es un derecho. Es un derecho y que quienes trabajamos en el acercamiento de las personas a los libros y en crear encuentros gratos y significativos para ellos, tenemos que pensar que estamos teniendo una acción social y política importante. Silvia Castrillón, Michelle Petit, de Francia, fue una mujer importantísima que nos hizo pensar la lectura, el acto de leer, no solamente como un acto íntimo, sino también como un acto público que genera cambios en nuestro entorno y como ciudadanos. Claro, y como un acto social definitivamente en un marco de ciudadanía distinto y que se aproximaba, ya como ha dicho Mariana, no nada más al libro o a los espacios de los libros, sino a la figura del lector o la lectora, diríamos aquí en Vindictas. Vamos a dejarlo aquí para regresar un poquito más tarde para continuar hablando de los contextos de la formación de lectores, mientras nos vamos a una cápsula y volvemos aquí en Tebunam hablando de Vindictas, Nuevas Miradas. Bunko es una palabra japonesa que significa conjunto de libros. Para nosotros en México se trata de una pequeña biblioteca especializada en literatura creativa, dirigida al público infantil y juvenil. El objetivo primordial de los bunkos es ayudar a crear lectores desde la infancia. Estas bibliotecas se instalan en zonas de escasos recursos, indígenas, rurales o urbanas, donde los niños no tienen acceso a libros de calidad adecuados a su edad. Algunos de ellos no habían tenido un libro en las manos, a excepción de los textos escolares. En el acervo favorecemos la literatura, poesía, cuento y novela, pero también incluimos textos informativos de interés para los niños. Los animales, el espacio, la ciencia, los viajes son sus temas. La animación a la lectura no es un sistema de lectoescritura ni un método didáctico. No enseña nada en el sentido tradicional del término. No se trata de que los niños aprendan a leer, sino de que aprendan a querer leer. Estamos de regreso aquí en el estudio de TVUNAM hablando de las nuevas perspectivas de la promoción y el fomento a la lectura. Y hablábamos ya un poquito de los arranques, Ana, Mariana, y me gustaría ahora aterrizar en los contextos y en los espacios. Ana, quizá la idea de fomentar la lectura siempre fue en el canon clásico dentro de la escuela y en las aulas educativas. ¿En qué momento o qué ocurrió por ahí en los años ochentas que tú te quedaste ahí que se decidieron abrir los contextos y los destinos de estos proyectos? Bueno, pasaron cosas importantes. Y a mí una que me parece fundamental es que involucraron a la sociedad civil. Se crearon programas que fueron creciendo y que han adquirido dimensiones importantísimas como el de salas de lectura, donde los mediadores recibían un acervo y también recibían una capacitación especial. Y se diversificó el trabajo, que poco a poco se ha ido especializando. El trabajo en cárceles, el trabajo en hospitales, el trabajo incluso en playas, en comunidades originarias, ha variado muchísimo. Y eso ha demandado también que los promotores de lectura estemos atentos al cambio que está dando en nuestra sociedad. Este cambio, Mariana, que dice Ana, que me parece sustantivo, es involucrar a la sociedad civil y descentralizar la lectura en el terreno educativo. Y implicó un elemento que tú has estudiado mucho, que es el elemento del juego. ¿En qué momento es posible hablar del juego en un tema que aparentemente es absolutamente contrario al fomento a la lectura? Claro, y yo creo que ahí también se distingue el hábito lector que se maneja dentro del contexto escolar a las prácticas lectoras de las que hablamos ahora. Y bueno, una mujer fundamental en el tema del juego, incluyendo en la parte de formación de lectores, pues fue Luz María Chapela, sin duda. Que ella empezó a mirar a las infancias de una manera totalmente distinta, desde el respeto, desde el entendimiento de los materiales de lectura que se acercaban desde primera infancia hasta adolescentes y, por supuesto, familias y tercera edad. Es decir, el fomento a la lectura dejó de tener edad, y eso también es muy importante. Y se involucró otro término que hemos seguido trabajando y que me parece fundamental, que es la imaginación. Porque justamente fuera de la academia, fuera de estos contextos escolares, pues la imaginación es lo que nos rige. Y a partir de eso, se formaron nuevos espacios y se crearon nuevas iniciativas, desde Alma Carrasco, hubo muchas mujeres que tuvieron iniciativas muy importantes y que miraron a las infancias de una manera distinta. Mariana y Ana, ¿cómo aterrizaríamos esto que estamos hablando en América Latina para especificar este territorio del que hablamos? Yo creo que es muy importante decir que en los últimos 30 años, América Latina ha sido punta de lanza en proyectos de lectura con distintas iniciativas. Colombia, por ejemplo, con mujeres como Yolanda Reyes, que también abordó, hablando de las infancias, de la poética, de la literatura y de la propia infancia. Y Chile tiene iniciativas importantísimas también. México ha sido líder en temas de propuestas de lectura, que ojalá que tuvieran una continuidad, pero que definitivamente son totalmente novedosos. Y Ana, ¿se miró el terreno rural? Sí, por supuesto. Se ha trabajado muchísimo en comunidades, no solo originarias, sino en el medio rural, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica en general. Horta que Mariana decía, me acuerdo de cómo se han ido creando organismos, también a partir de la sociedad civil, como Asolectura, funda Lectura en Colombia. En México se creó, casi paralelo al primer seminario, o como producto más bien del seminario, la Asociación Mexicana de Promotores de Lectura. En Oaxaca, la Fundación Jarpelú también está trabajando muchísimo. Y hay proyectos que han trascendido el tiempo. Por ejemplo, en Colombia hay un proyecto que trabajó en hospitales, no solo con las familias, con los niños, sino con los militares, que tiene 20 años trabajando. Entonces han sido ejemplo para la creación de otros proyectos más pequeños en los mismos espacios. Qué genial y qué maravilla que podamos estar hablando de eso. Vamos a ir a un corte. No se vayan porque vamos a seguir hablando de el terreno de la formación de lectores aquí en Vindictas Nuevas Miradas, desde luego en TVUNAM. Estamos de regreso aquí en Vindictas Nuevas Miradas, hablando de las nuevas perspectivas del fomento a la lectura. Ya hablamos un poquito de qué es el fomento y todas estas historias, de estos terrenos históricos, del terreno geográfico. Y cómo llegamos a un siglo XXI donde nos cabe una pandemia. Cómo se lee en tiempos de crisis, para decirlo en términos de Michel Petit, y este maravilloso libro que yo siempre recomendaré, la lectura en tiempos de crisis. ¿Y cómo ocurrió entonces o cómo hablar de mediación lectora en medio de una pandemia mundial? Pues yo creo que era impensable. Hace unos años era impensable porque el terreno es en vivo. Es importante el contacto humano, leer el libro. Y de pronto nos encontramos en la pantalla y no supimos al principio cómo reaccionar, pero me parece que fue uno de los gremios que más rápido reaccionó. Se pusieron iniciativas en donde las personas leían todos los días un libro diferente. Y ahí me parece que la literatura infantil y juvenil fue fundamental en el acompañamiento. Y ahí ha habido comunidades que se han creado desde la pandemia, como por ejemplo los Jóvenes de Islas de la Lectura, que es un programa de liberación del servicio social que Universo de Letras en la UNAM tiene. Y fue importantísimo porque en general los servicios sociales cerraron. Y nosotros hicimos una propuesta muy clara con una metodología distinta para que los jóvenes pudieran seguir leyendo en comunidad. Y los resultados son asombrosos porque justo lo que dicen es, tuve un espacio, estaba sola en mi casa haciendo cosas diferentes, pero las demás estaban ahí conmigo. La palabra estaba ahí conmigo. Ana, ¿y este terreno post-pandémico o pandémico afectó en beneficio a mucha gente, pero afectó en detrimiento de otra también? Mira, básicamente en el acceso. Al principio nos sorprendió a todo el mundo. Nos quedamos un poco paralizados. Hablo por mí mismo incluso. Pero después el ingenio, la creatividad, el pensar en el valor de la palabra, cómo seguirla comunicando a través de una pantalla. No era tan sencillo. En las sesiones de mediación lectora, donde se abren muchas cosas, partimos de escuchar a los que participan en esas sesiones, en ver lo que están viviendo, lo que ellos necesitan. Un mediador no llega a dar clases de literatura ni imponer una lectura. Partimos de lo que sienten, de lo que piensan, de lo que necesitan. Esas personas decíamos, ¿y ahora cómo le hacemos? Pero cuando vimos que la palabra te permite ese encuentro contigo mismo, con el otro, te relaja, te aleja un poco de la circunstancia que estás viviendo para regresar y verla de distinta manera, crecimos. Fue un paso adelante. Según yo estoy de acuerdo contigo y además de ser una opinión, es un dato estadístico que corroboramos con estas entrevistas y estas encuestas que hizo Cultura UNAM, en donde la posición del cine, la música y la literatura, o la lectura, estuvieron por encima de los consumos culturales, de prácticamente todas las posibilidades que se tenían al alcance. ¿Ustedes creen esto? Es decir, ¿ustedes pueden corroborar en sus prácticas cotidianas que la lectura tuvo un efecto distinto en la pandemia? Pero por supuesto. Fue una forma de acompañarnos, de estar de una manera diferente en un mundo que cambió. Las preguntas cambiaron por completo y por lo tanto nosotros también. Tuvimos que tener una forma distinta de convivencia y creo que la cultura y el arte nos hicieron la diferencia. Es decir, la música fue lo primero que salió. La literatura se entreteje con otros lenguajes artísticos, con la misma ciencia, ¿no? Para entender qué nos estaba pasando y cómo se llamaba este bicho. Todo eso pasó. Todos leímos ciencia de una manera distinta. Exactamente. Y todos hicimos pan, ¿no? Porque también era una forma de reaccionar diferente, de leer el mundo diferente en ese alto que nos puso esta pandemia, ¿no? Y de pronto dijimos, bueno, pues hay que seguir adelante, ¿no? Y el lenguaje definitivamente y el arte y la cultura sin duda hicieron la diferencia, ¿no? Y fue aprovechar el medio, que no le estábamos sacando provecho. Que también, porque en las salas de lectura, en los círculos de lectura, en cualquier espacio se trabaja con muchos materiales y todo lo tecnológico no lo habíamos incluido. Claro. Y fue una oportunidad para leer lo que ahí podríamos tener y encontrar, para ampliar también todas estas conversaciones que se generan en esos espacios. Porque es lo importante, esa es la labor del mediador. Generar un diálogo, una conversación importante a partir de un material de lectura. Sea una obra de teatro, una pieza musical, una pieza de crítica. Acompañar, claro. Acompañar, ser un puente entre un material y un lector. Y crear experiencias nuevas, ¿no? Experiencias alrededor del goce, que además es un tema que ahora estuvo en polémica justamente durante la pandemia. Y aquí somos defensoras del placer por la lectura, ¿correcto? Absolutamente, absolutamente. Vámonos con eso a una cápsula para regresar y seguir hablando no solo del placer de la lectura, sino del fomento y la mediación lectora aquí en TVUneam. Volvemos. Hola, ¿qué tal a todas, a todos, a todos? Yo soy Lía García, la novia sirena. A mí me interesa mucho la mediación de lectura LGBT y acercar a las infancias y a las juventudes a que entren en contacto con la realidad que encarnamos las personas de la disidencia sexual. Es importante que hablemos de cómo la literatura nos permite, a partir de lo que abre, porque es un portal, pues que justamente las personas entren en contacto con la realidad social que vivimos, aquellos cuerpos que nos encontramos en los bordes, en los márgenes, en las periferias, de la sexualidad, del género, de la raza, de la clase, y que a partir de ese acercamiento se pueda detonar una reflexión profunda, que se pueda detonar también una acción participativa y sobre todo que se pueda tejer la comunidad. Yo tengo tres años trabajando ya con literatura infantil y juvenil, desde la mediación, desde la promoción, el fomento, y también desde la pedagogía como una posibilidad detonadora de prácticas artísticas, literarias, que pues eso, hagan que las personas encarnen la historia que se les está presentando y que se encuentren y se desencuentren en esa historia y que sus vidas también puedan estar ahí representadas. Creo que es importante hablar de una mediación encarnada LGBT, de programas de fomento y de promoción de la lectura en este contexto, ya que México es uno de los países más violentos para la comunidad LGBT en Latinoamérica, entonces con mi trabajo también trato de responder la pregunta que yo misma me he formulado, ¿cuál es la relevancia política, pedagógica, ética y afectiva que tiene que las personas trans, en este caso yo, pueda realizar esta mediación, este fomento y esta performance desde la literatura infantil y juvenil? Estamos ya de regreso aquí en el foro de TVUNAM hablando de Vindictas Nuevas Miradas y nos quedamos en la importancia de fomentar la lectura en todos los ámbitos posibles, tú decías la sociedad cívica, el tema de la imaginación y demás, ¿qué se puede hacer desde la universidad? ¿Cómo es que la universidad o las universidades tienen un compromiso en el fomento de la lectura, aunque parecería que es un tema que no le corresponde? No, hombre, las universidades, la universidad en este caso es el lugar, La UNAM es el lugar natural, por supuesto, porque de lo que estamos hablando es de una forma distinta de habitar este mundo, ¿no? Entonces, desde la universidad son estos espacios de discusión, de reflexión, de análisis, ¿no? Como bien dice Eliana Yunes, que es otra mujer fundamental, tejer al lector desde distintos lugares y regresando al tema del placer y el gozo, pues yo diría la fruición que tiene que ver con toda esta experiencia de vida, ¿no? De cómo integras todo lo que lees y te conviertes en ello, ¿no? Ahora sí, en una auténtica biblioteca de Babel. Entonces, desde la universidad se pueden crear estos espacios, se pueden provocar estas necesidades, que de pronto llega a ser una necesidad absoluta, el compartir, porque aquí ya no estamos hablando, digamos, la lectura de un libro en solitario es maravillosa, pero ese es un tema diferente. Aquí estamos hablando de la creación de comunidades en donde las prácticas de mediación, prácticas de mediación en lectura, en escritura, en imagen, son fundamentales para crear el diálogo de una manera diferente y para hacer uso del lenguaje de maneras distintas, ¿no? Justamente encontrar nuevas formas de acceder a la lectura. A la lectura. Y quiero quedarme ahí para evitar la calle. Estamos en un mes, Ana, en un mes violeta, en un mes donde no se nos puede olvidar la desigualdad de género, no solo en esta ciudad y en este país, sino prácticamente en todo el mundo. ¿Cómo leemos la calle en un mundo feminista? Uy, pues leemos la calle en un mundo feminista donde todos tenemos que hacer mucho para cambiar las cosas, desde el lenguaje que usamos, ¿no? Porque hemos crecido con una serie, la lírica popular, lamentablemente, está transmitiendo valores machistas, discriminatorios. Te vas porque yo quiero que te vayas. Bueno, desde Arroz con Leche, que ahora recientemente en las redes se están transmitiendo una nueva versión que se escribió en las escuelas. Yo justo estoy trabajando en ese sentido, dando unos talleres de fomento a la lectura y perspectiva de género, donde analizamos frases que repetimos continuamente, incluso las mujeres como calladita te ves más bonita, y qué nos significa, ¿no? Y yo quiero mencionar ahorita en las vindictas a esas mujeres anónimas que trabajan en sus comunidades. Yo en estos cursos llevo dando año y medio, he tenido 14 grupos, y esos 14 grupos solo en tres han participado los varones. Tres, y una persona por grupo, un varón. Entonces, a mí me parece importante que a través de la palabra, a través de esas acciones, podamos reflexionar cuál es nuestro papel en nuestra sociedad de hombres y mujeres, y qué podemos hacer para tener una convivencia más justa, más sana, más equitativa. ¿Querías mencionar los nombres de estas vindictas? No, quería decir que hay muchas anónimas. No, podría pensar en Latinoamérica como en una María Teresa Andrueto que tiene un texto precioso, ¿no? Y también podría mencionar un video que se llama Semillas de Huamuchil, que es un documental sobre mujeres en la cárcel, y cómo a través de la palabra han podido defender sus derechos, y cómo la sororidad la viven día con día, y han podido crecer y buscar justicia para sus causas, porque muchas están ahí, porque no sabían ni leer ni escribir. Me dejas pensando muchísimo, Ana, en estos libros que resguarda la Biblioteca Nacional, en el Fondo Reservado, que decían el nacimiento de la literatura para señoritas y damitas, y ahora es literatura para feministas, ahí en la calle donde calladitas nadie se ve más bonita. Exacto. Me encanta. Qué maravilla. Me encanta. Exacto. Estoy de acuerdo. Sí. Estamos en un mes que hay que recordarlo, desde luego. ¿Y con qué nos vamos, Mariana, de tu parte? Como en todo el terreno de gestión y con toda la enorme experiencia que tienes, desde luego tú y tú también, Ana. ¿Con qué cerramos? ¿Por qué andamos con esta banderita catequizadora de la lectura? Mira, simplemente eso. Creo que es una forma diferente. Son nuevas ventanas, son nuevas puertas que uno mismo se abre, y la mediación te permite eso. Yo me voy con una recomendación de una mujer joven, una escritora joven, Jazmina Barrera, que escribió un libro que se llama Línea Nigra, porque todo esto me recuerda mucho al término maternar. Es decir, todo el ámbito educativo de la mediación, de la promoción lectora, es fundamentalmente femenino. Así es. Y habría que pensar por qué. Me encanta. Y les recomiendo a Jazmina Barrera también, Joana. ¿Con qué nos vamos? Pues que pensemos la lectura como una herramienta para sumarnos al mundo, para la vida. No una imposición, no un hábito. Yo no coincido con ese término. Afortunadamente ha evolucionado, y ahora lo llamamos una práctica cercana, significativa para nuestras vidas. Me encanta. Nos vamos con eso y con el compromiso de leer y de reivindicar a todas las mujeres de las que hemos hablado. Así que yo les espero la siguiente semana, aquí en Vindictas, TV UNAM. ¡Gracias! ¡Gracias!